Leland Melvin, único en la historia que jugó en la NFL y viajó luego al espacio, aprovecha el escaparate de la final del Super Bowl de Miami para inspirar a deportistas y al público joven. Tras hacer balance de su experiencia en el espacio, cuando miró a la tierra desde lejos, el también exjugador de los Cowboys de Dallas hizo hincapié en que ahora la humanidad se enfrenta al gran reto de la sostenibilidad. El ingeniero estadounidense y exastronauta de la NASA participa en el festival Super Bowl Life. Muestra a los aficionados la labor de la Agencia Espacial, así como varios de los proyectos que se realizan en la actualidad. Melvin viajó a bordo del transbordador espacial Atlantis como especialista de misión y ha sido nombrado director del Departamento Educativo de la NASA. Los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco se enfrentarán en el Super Bowl este domingo.